El montaje en escena, el montaje del MLE es muy malo. El MLE no juega de manera colectiva, sino son minas vagantes individualidades que tratan de resolver el partido por sí solos. El primer remate es de Muñoz, Muñoz juvenil. Chico debe tener el segundo o tercer partido, no tiene más. Y tan de mala suerte que la pelota la corta el portero, y va al palo y por poco ingresa. Si esa pelota hubiera ingresado, quizá el partido pintaba de otra manera. El Cotejo sigue con Rivero, que es otra mina vagante. Es otra gaviota perdida en Bolivia. Rivero remata y la pelota se le va desviada por el segundo palo. Sigue el MLE. Cortés que llega sobre la izquierda, pero es un jugador que no tiene certeza. Chao Cortés, no tiene certeza. Hay una mala marca de Cortés. Olmedo traba a Bahuí. Bahuí tiene tres apariciones en el área adversaria. Se buscaba penal, no es penal. Se tropieza, simplemente se tropieza. Nacional llega por primera ocasión en el minuto 37. En una salida de Patiño, a la espalda lateral Zurdo Cortés y la pone abuelo de Paloma. Gracias para el técnico de que Xerez sabe ponerle el hombro y no la cabeza, porque si no hubiera sido un golazo. En el segundo tiempo, el ingreso de Cortés y Pineida por los dos Mejías. Chao Mejía y el partido comienza a tener otro color. Mientras que Sánchez por Rivero y Ruiz Gómez fuera de la cancha. Adiós, yo ya lloví. Que más la tocó el árbitro que yo ya lloví. Ya con eso está pintado todo el comentario. González de rastrón. Y viene un tiro, porque González entró con mucho empeño. Viene un tiro de Cortés. Cortés cuando... Oye, todo el mundo lo sabe. Hasta Porfirio Cardicero lo sabe que Cortés cuando le da de córder o es abierta, va en línea, o es cerrada, le pone efecto. Y Sánchez que había ingresado a la cancha como solución, primero autogol y después un tiro, un tiro que golpea en Peralta y que podía tener camino a la recta. También estaba Sánchez octaculizando un lanzamiento de González. Ese fue todo el resumen del partido. ¿Qué tiene Melega? Individualidades. ¿Cómo ves la salida de Leguizamón? La salida de Leguizamón, vea, un técnico ni siquiera debe asumir la ausencia de Leguizamón, sino darle la oportunidad a Bahuí. Bahuí no es malo, ¿ah? Es un chico que tiene estatura, va a cabecear, ha aparecido tres veces en el área adversaria, tiene mucha ambición deportiva y la confianza del técnico es darle continuidad. Y Bahuí la salvación. Ya Leguizamón, página antigua, ¿no? Hay que pensar en los que ya no están... Pero ¿no crees, Roberto, que igual pierde algo en Melega con la salida de Leguizamón? Y vea, los grandes jugadores, estos jugadores, que después son formados por parte de la crítica, de la prensa, de los mimos, se hacen de esta manera en las grandes tormentas. Ahí han aparecido buenos jugadores, porque si un jugador no aparece en esta tormenta, no le van a dar chance nunca. Ahí se conoce el temple de estos jugadores. Admiración porque Gonzaga no aparece en el partido. Ni siquiera en la banca creo que estaba Gonzaga. Tiene, no juega sin nueve, no puede jugar con una nubecilla de lanzadores o interiores, no, tiene que poner jugadores de certeza. No lo digo por la joya, yo vi que pasa un mal momento. Está lesionado.